Observatorio 2012 con Ciro Murayama Tiempo de definiciones El partido Nueva Alianza es la fuerza política nacional de más reciente creación, de las que participan en el actual proceso electoral federal. Su creación se debe al impulso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y al de su lideresa, la maestra Elba Esther Gordillo. La primera elección federal en la que participó Nueva Alianza fue la de 2006, en la que obtuvo más de 1.800.000 votos que le permitieron conservar su registro como partido político nacional. Nueva Alianza ha formado distintas coaliciones electorales en comicios locales, con diversos partidos políticos como el PRI, PDEM y PAN. Sus alianzas le han permitido respaldar a candidatos que han obtenido el triunfo en distintas gubernaturas, como Colima, Querétaro, Puebla, Aguascalientes, Estado de México y Coahuila. En la elección presidencial de 2012, Nueva Alianza ha registrado como candidato a Gabriel Cuadre. Luis Castro Obregón es el actual presidente de Nueva Alianza. Luis Castro es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, de la que ha sido profesor. Obtuvo una maestría como analista de inteligencia por las universidades madrileñas Carlos III y Rey Juan Carlos. Tiene estudios doctorales en comunicación y sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Formó parte del grupo de asesores que impulsaron la reforma estatutaria en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De 1991 a 1993, fue secretario particular de la maestra Elvester Gordillo. Luis Castro Obregón, presidente del partido Nueva Alianza, es nuestro invitado en Tiempo de Definiciones. Pues ya estamos en esta sección Tiempo de Definiciones, donde Observatorio 2012 está conversando con los presidentes de los siete partidos políticos nacionales. Hoy cerramos esta ronda de conversación teniendo como invitado a Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza. Maestro Obregón, muchas gracias por estar en este espacio universitario. Muchas gracias a ti, Ciro, por esta oportunidad de dirigirme a un público tan inteligente y preparado como el de TV UNAM. Pues de nuevo, los agradecidos somos nosotros. Nueva Alianza, sabemos, es el partido más joven de los que están compitiendo, de los que tienen un registro como Partido Político Nacional. El partido revolucionario institucional surgió en 2005 al calor o después de una división en el Partido Revolucionario Institucional que implicó la salida de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la maestra Elvester Gordillo. Y desde entonces, Nueva Alianza se ha vinculado directamente tanto al sindicato como a la maestra Gordillo. Yo quisiera oír, no la leyenda negra, que estas leyendas suelen tener algo de verdad, pero también mucho de mito. ¿Por qué no nos cuentas el origen de Nueva Alianza? Sí, con mucho gusto. Yo te diría varias cosas que son importantes de comentar y conversar. Por un lado, Nueva Alianza es el primer partido político mexicano con registro que surge en el siglo XXI y cumpliendo todas las reglas electorales post-transición democrática mexicana. Esto es la conformación, la constitución y la obtención del registro por parte de Nueva Alianza. Se hace como hubo otras experiencias. En el siglo XXI se cumplen las reglas y aún mantiene su registro y un crecimiento político importante. Entonces, es muy importante decirlo, señalarlo, porque dices, ah, surgió o no, vinculado al sindicato o no, ahorita me podré referir a ello. Políticamente surge a partir de una disputa muy interesante en el Congreso mexicano a la que tú hiciste referencia. Si recuerdas, en 2003 había un paquete de reformas en el Congreso que impulsaba, en efecto, el Bester Gordillo. Yo te puedo decir que se le puede atribuir a ella la idea original del surgimiento de Nueva Alianza. ¿Qué sucedió en el Congreso? Hubo una lucha entre liberales y conservadores, como las del siglo XIX, pero a comienzos del siglo XXI. Y ganaron los conservadores. Esto es, las reformas que México estaba necesitando y que todavía están ahorita en la agenda, en la charola de pendientes, fueron derrotadas por una posición al dividirse el PRI, como señalas. Había cerca de 80 diputados, 83, 85, que se llamaron a sí mismos fuerza reformadora, que impulsaban la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma laboral. Estaba el incremento de IVA, alimentos y medicinas, que eso implicó que parte de este grupo que viene a ser referencia estuviera en sintonía con lo que proponía entonces el titular del Ejecutivo, Vicente Fox. Ese es un temazo porque toda la reforma fiscal que tiene que ver con aumento de impuestos divide a los políticos entre la necesidad electoral de cómo le informo a la ciudadanía que estoy a favor o en contra de determinado impuesto y hace que surjan todas las contradicciones de izquierdas, derechas y demás. Pero en efecto, en esa reforma fiscal, uno de los temas que polarizó fue el que se refería al IVA en alimentos, al IVA en básicos. Bueno, gana los conservadores, pierden los que impulsaban las reformas, expulsan a unos de los diputados, renuncian a otros y ellos generan la detonación con una agrupación política magisterial que ya existía. Entonces, en 2003 viene esta confluencia y la necesidad, el diagnóstico para crear un partido político que sea liberal, que sea nacionalista y que impulse las reformas y los cambios que desde nuestro punto de vista hacen falta en México. Esto lleva a generar una serie de asambleas para la creación de Nueva Alianza, asambleas que culminan, como señalabas muy bien, en 2005. En 2005 es cuando se obtiene el registro, pero para obtener el registro tuvimos que tener todo un proceso de construcción del partido. Bueno, Nueva Alianza también es el primer partido político de los que actualmente tienen registro que se creó por decisión de militantes de carne y hueso en asambleas exprofeso para constituir este partido político. Claro, porque además la creación de Nueva Alianza se da después de una reforma electoral, micro reforma electoral, que consistió en subir los requisitos, prácticamente en duplicar el número de asambleas que se tenían que hacer ya fuera en distritos o en entidades federativas para que una fuerza política nueva pudiera obtener su registro ante el IFE. Dificultó mucho la creación de nuevos partidos, de hecho hemos visto cada vez menos intentos de creación de nuevos partidos y Nueva Alianza lo consigue. Pero lo consigue, me pregunto, gracias a disponer de una estructura como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Te diría dos cosas, uno para que no parezca que estamos hablando mal de otros partidos políticos. En la historia de México hay surgimientos de partidos políticos que responden a momentos históricos. Entonces, por supuesto que los partidos más antiguos tienen una razón de ser frente a un momento histórico, otros surgen de heredar los registros, otros de la fusión de partidos políticos. No quiero que parezca que descalifico otras formas de creación de los partidos políticos, sino tienen que ver con un momento histórico. Sí, por supuesto que la agrupación política magisterial que forma base junto con los legisladores o exlegisladores y políticos que confluyeron para la necesidad de crear Nueva Alianza, por supuesto que cuando se crea la agrupación política magisterial que fue previo, habían recurrido a llamar a los trabajadores de la educación para que decidieran sumarse a esta propuesta. Entonces, por supuesto que en el origen y en la fundación sí hay la participación de maestros y de trabajadores de la educación, pero aquí es muy, muy importante hacer otra referencia histórica que tiene que ver con algo que señalaban en su cápsula inicial y que no es exacto, que es la participación o no del CENTE en la creación de Nueva Alianza. El CENTE tuvo una reforma sindical mucho anterior, por ahí de finales del siglo pasado, la última década del siglo pasado, que fue fundamental. En primer lugar, la libertad de militancia política. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anteriormente tenía una militancia obligatoria en la FEDSE y en el PRI. En la reforma sindical se garantizó la salida de la militancia obligatoria del PRI, posteriormente en un proceso político se salió de la FEDSE. En la reforma estatutaria se generó la imposibilidad de que al mismo tiempo sean dirigentes sindicales y representantes políticos electos, porque se generaba una distorsión y hacían rehenes de la defensa de las condiciones laborales a las aspiraciones políticas. Entonces, el CENTE es plural. Nadie puede manipular el voto de los maestros. Cuando señalabas de las leyendas negras y leyendas urbanas, te diría, es una falacia decir que cualquier organización puede manipular y decirle a un maestro o a una maestra por quién votar o por quién no votar. Puedes tratar de convencerlos, puedes identificarlos, puedes hacerles propuestas, puedes llamarlos, puedes convocarlos, puedes tratar de convencerlos y lograrlo. Y la aspiración de Nueva Alianza es ser el partido político que mejor refleje la agenda de la educación pública gratuita, laica y obligatoria, y de la agenda con la vocación sindicalista que tenemos como Nueva Alianza. Entonces, sí hubo participación de maestros, pero de ninguna manera a través de una vinculación directa de la estructura sindical. Y ahora que se vuelve a atribuir en algunos medios, en algunas cosas esto, esto además ahora está prohibido por una nueva reforma electoral más reciente, que incluso en la constitución establece el impedimento de que cualquier organización gremial participe en un partido político. Entonces, somos escrupulosos para el cuidado de la ley. Muy bien. Entonces, un partido que surge con muchos maestros, pero no es el partido del CENTE. Y en el CENTE, los militantes, la base del sindicato puede tener distintas militancias y distintas preferencias electorales. Pues ya ven, estamos conversando francamente con Luis Castro Obregón, presidente del partido Nueva Alianza. Vamos a hacer un corte y volvemos a esta charla para preguntar acerca de la trayectoria del partido en estos años pocos, pero fructíferos en términos de resultados electorales para ellos. Acompáñenos, volvemos en un momento. Estamos de vuelta conversando con Luis Castro Obregón, presidente del partido Nueva Alianza. Maestro Obregón, Nueva Alianza ha tenido un desempeño, digamos, notable en las elecciones. En 2006, teniendo un candidato presidencial propio, obtuvo los suficientes sufragios, sobre todo por la vía del Congreso, para mantener su registro. Y es frecuente ver el logo de su partido al lado de candidaturas atractivas, llamemos así, junto con otros partidos en las elecciones locales. Entonces, esta política de alianzas, de Nueva Alianza, en donde puede incluso en un mismo día estar aliado con el PRI en una parte del país y con el PAN en el otro, pues transmite cierto eclecticismo, por decirlo menos. ¿Cómo lo explican ustedes? Quizá, Ciro, el planteamiento es importante porque quizá una de las mayores dificultades que hemos tenido en nuestra comunicación a las ciudadanas y los ciudadanos es la explicación de nuestras coaliciones y de nuestras alianzas con la dinámica y velocidad que tienen los procesos electorales. En 2006, en efecto, es la primera elección federal en la que participa Nueva Alianza. Vamos solos, con candidato propio. Obtenemos más del 4.8%, digamos, en el resultado electoral más alto, que fue el de diputados. Tuvimos poco menos de 2 millones de votos, 1.800.000 en el tipo de elección más alto, con resultado mayor. En el 2009 es el segundo proceso electoral federal en el que participamos. Y en el 2012 va a ser apenas la segunda elección y lo volvemos a hacer con candidato presidencial propio, aunque ahora lo elegimos más recientemente al comenzar el proceso. Una de las políticas que tiene Nueva Alianza es la de la posibilidad, creemos que la vocación de Nueva Alianza es la de construir acuerdos políticos y la de impulsar las reformas necesarias. Queremos influir en las políticas públicas, principalmente en la política social, sea en el ámbito local, estatal y federal. Tenemos algo que no negociamos y algo que nos, lo repito acá al rato, y nos resulta muy bueno en cada proceso de negociación, que es no negociamos plataforma, no negociamos principios. Tenemos muy claros cuáles son aquellos, y entonces defendemos la educación pública, gratuita, laica, obligatoria, queremos que se reforme y sea de calidad, por ejemplo. Impulsamos una reforma laboral del lado de los trabajadores, no a costa y a espaldas de los trabajadores. En fin, hay una serie de principios que metemos en la mesa. Y estas plataformas, además, se registran ante las autoridades electorales firmadas por los partidos que son aliados. Entonces nos dicen, ah, bueno, es que Nueva Alianza son muy pragmáticos y se van para un lado ideológicamente y para otro lado ideológicamente. Yo me preguntaría, ¿y qué no es al revés? Entonces, como decía un maestro mío, si yo no me he movido, los que se mueven son los otros, no me he corrido en el espectro ideológico y en la geometría política, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que vamos construyendo plataformas en común y después de eso, entonces ya negociamos en función de la legislación local las posibilidades y las características para competir electoralmente en esa coalición. Las leyes electorales estatales en México son, como señalaba Mónica en el bloque anterior respecto de las diferencias en las leyes de adopción, te diría, pues son más disímbolas electoralmente. En unos lados es candidatura común, en otros es alianza, en otros es coalición, en unos la lista plurinominal, entran primero uno plurinominal y otro la fuerza, el primer mejor perdedor, en unos la cuota de género es de 60-40, en otros es 70-30, en unos tiene que ir niño, niña, niño, niña, y en otros tiene que ir niño, niño, niña, niño, niño, niña, fin. En cada realidad nos adecuamos al cumplimiento específico de la ley. Bueno, hemos tenido coalición con Acción Nacional, hemos tenido coalición con el Revolucionario Institucional y en algún caso con el Verde cuando esto confluye, y hemos tenido coalición también con Convergencia, Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática. Sí, como en Puebla. Como en el caso de Puebla, o competíamos distinto, pero al final participamos declinando en Oaxaca, que han sido esos dos casos. Siempre a partir de esto. Si estamos de acuerdo en las políticas a impulsar, entonces podemos hablar de participar juntos y en qué términos y qué aportamos. Creemos, por ejemplo, que en el 2012, gobierne quien gobierne, gane el partido que gane, no va a poder hacerlo sin un gran acuerdo político nacional. Y creemos que el papel y vocación de Nueva Alianza es ser facilitador y contribuir a un acuerdo político que impulse las reformas que México necesita. En el momento que enlistaba, maestro Obregón, las políticas, los principios, los cuales ustedes no dan marcha atrás para establecer alianzas electorales, ponía en primer lugar la educación pública, gratuita, laica. El partido Nueva Alianza ha sido señalado como responsable indirectamente de los obstáculos a una transformación educativa profunda en este país por precisamente los vínculos de algunos de los personajes con mayor peso político. Hay dos temas que es importante señalar y poder decirme, a los hechos me remito. Nueva Alianza fue el que impulsó, por ejemplo, la educación preescolar obligatoria. Nueva Alianza, por ejemplo, ha impulsado que haya equidad de género en la Ley General de Educación, en las reformas a la Ley General de Educación. Nueva Alianza metió la iniciativa en este periodo para la evaluación universal, aquello que se discute, que hiciera resistencia a la evaluación y no. Hay una iniciativa registrada en el Congreso, esperando ser discutida, para la evaluación universal. En Nueva Alianza tienen la propuesta, y Cuadri de la Torre, ya no sé cómo puedo decirlo, bueno, hay una propuesta para una especie de IFE de evaluación educativa que no desarrollaré para cumplir la ley. Entonces, Nueva Alianza tiene, podría señalar, distintas iniciativas. Este decreto que hubo presidencial recientemente sobre la educación media superior, había habido iniciativa de Nueva Alianza que había sido desechada en el Congreso y que había sido metida otra iniciativa del PRD y que habíamos recuperado, y finalmente ahora sale por el Ejecutivo. Qué bueno que salió. No se trata de disputar autorías, pero como partido político podría decir, y podamos ver todas las aportaciones que hemos hecho para aportar y contribuir a reformar la educación de calidad. Pero digamos, el puente entre Alianza, gobiernos del PAN, sindicato y por ende Nueva Alianza, que se puede ver en el hecho de que el secretario de Educación del presidente Fox, después de que dejó ese encargo, fue coordinador de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, Reyes Tamés, en la Cámara de Diputados, pues sí demuestra una confluencia, digamos, de intereses, de visión política entre actores políticos que uno identificaría en distintos... Es perfecto tu ejemplo porque también con Reyes Tamés presentó iniciativas importantes en favor de la investigación científica, de aumentar la inversión en investigación científica. Reyes Tamés fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Reyes Tamés fue secretario de Educación Pública, Reyes Tamés regresa a Nuevo León y luego, conociendo el sector y conduciendo a Nueva Alianza, acepta ser postulado tres años después de que había terminado su gestión como secretario de Educación, que esa es una señal de que hay algo más y que esa de obstáculo es una leyenda urbana. Y también se lo atribuyen cuando, en tu referencia sería el segundo tema, te diría, a veces se le pide y no hablo, es una visión externa, no puedo hablar a nombre de ellos, pero a veces en el debate se le pide al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que tenga una posición distinta a su naturaleza, que es un sindicato de trabajadores. Y los reclamos educativos se deben hacer a la autoridad educativa. ¿Cuántos secretarios de Educación se han comprometido y han tenido propuestas y reformas? Eso sería lo que habría que discutir. Y frente a ellos, ¿qué papel se han jugado los distintos actores sociales o políticos frente a las reformas educativas? Yo te diría, solo puedo hablar a nombre de Nueva Alianza, que tenemos una gran, gran responsabilidad frente al tema educativo. Queremos que se reforme, queremos que aumente la calidad, creemos que no puede seguir en la situación actual y tenemos propuestas muy claras para reformarlo y cuadrilas, esto de la ley y la veda, a bandera las representa muy bien. Vamos, no quisiera yo consumir el tiempo sin entrar de lleno al 2012, no con el ánimo de violar ninguna veda, sino para conocer el diagnóstico, la estrategia, hasta donde se pueda conocer, política del presidente del Partido Nueva Alianza de cara al proceso electoral, pues que se celebrará en escasos 101 días. Estamos conversando con Luis Castro Obregón, vamos a un corte, regrese a esta charla. Gracias por seguir con nosotros en Tiempo de Definiciones, esta sección de Observatorio 2012, donde estamos conversando con el maestro Luis Castro Obregón, presidente nacional del Partido Nueva Alianza. Maestro Obregón, Nueva Alianza iba en una cercanía de definiciones con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. En un momento dado, ya cuando los tiempos para cerrar la coalición estaban prácticamente vencidos, la sorpresa de que ustedes se separaban de esta alianza y postulaban a, bueno, después se sabría a Gabriel Cuadri. ¿Cuál fue, si nos puede compartir, la decisión, la valoración política por la cual Nueva Alianza va solo? Gracias, es buena oportunidad para explicarlo porque tiene su complejidad. Cuando decidimos constituir la coalición con el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México, estaban varias cuestiones en la mesa. Primero, una plataforma electoral que se había elaborado por parte nuestra y presentado a una mesa de negociación de los contenidos de la plataforma y una vez aceptada, nos sentamos a revisar las partes que compondrían la coalición y se pretendía crear una coalición ganadora que impulsara una mayoría plural para impulsar las reformas. Esto es una congruencia con lo que he tratado de explicar anteriormente. Si varios partidos políticos estamos de acuerdo en una serie de reformas y en una plataforma y podemos conformar una mayoría plural, entonces será fácil construir o caminar o impulsar los cambios que creemos México necesita. Y ese es el espíritu que tenía la coalición que teníamos en ese momento. Es muy importante señalar que para nosotros tenía tanta relevancia que se consideraba dentro de la coalición como que preservábamos fuera de la coalición para competir solos con el logo de nueva alianza. Derivado de la ley electoral equivale a una candidatura común y cuando vas en una coalición o en una alianza en candidatura común con otros partidos políticos se genera un efecto electoral que en la jerga se le llama efecto popote que consiste en una absorción de los votos de la fuerza política con mayor historia, recordación o dimensión. Ese era un factor numérico que nos hacía caracterizar el tipo de coalición que teníamos. Pero existía una razón más importante que nos lleva... Bueno, esa era una característica de la coalición. Otra característica de la coalición era una coalición parcial. La coalición parcial implicaba solamente hasta 10 estados de la república en el Senado candidatura común para la coalición total para la presidencia de la república y habíamos acordado ir juntos en un número de distritos en el que nosotros reservábamos 175 distritos para ir solos y 125 habíamos cedido a la coalición. Bueno, en el proceso de revisar las condiciones de la coalición y ampliarlas, aquí hubo varios mitos. Por ejemplo, primer mito, nadie nos pidió salirnos de ningún estado. Sí hubo reacciones contrarias a la coalición, pero estas reacciones vinieron de varios... tuvieron dos características. Primero, aquellos políticos que vieron que en su entidad o en su propia trayectoria tenían que competir con otro partido político por el mismo espacio. Entonces dijeron, oigan, ¿por qué deciden y meten mi posibilidad a una coalición? Es una reacción natural que ocurre en cualquier coalición de cualquier país del mundo y que los partidos políticos tienen la responsabilidad de procesarlo internamente. Pero esa fue la que tuvo más repercusión en los medios, pero era la menos importante. La que mencionaba la hija de la maestra... La chapa, alguna otra entidad, mencionaban eso. Esa fue una falacia la de chapas. La que reaccionó fue la senadora Orantes, que después renunció a ese partido y ahora está postulada por otro partido político, pero ella ya es senadora. Ella estaba reaccionando por una coalición que todavía no existía, que todavía no existe, que es la de la gubernatura, que es una elección concurrente. Entonces, un ejemplo de la falacia. Encabezó esa disidencia interna de ese partido político una senadora contradictoria, pero no estaba afectada por nuestra coalición. ¿La decisión de no seguir adelante con la coalición se tomó en el PRI, en Nueva Alianza o conjuntamente? Fue conjunta. Estábamos revisando cómo mejorarla. Estaban proponiendo ampliar más estados. En la revisión que teníamos ese viernes a las cuatro y media de la mañana, teníamos un acuerdo para ir en tres entidades federativas ampliando en el Senado. Nueva Alianza, por propuesta y acuerdo, encabezaba ocho fórmulas para el Senado. Los verdes tenían la misma, el PBM tenían cinco y los trece restantes fórmulas las tenía encabezando el PRI. Teníamos ya un poco cómo distribuir los distritos para mejorarla. Nos pedían ir en Sinaloa en más distritos, pero Nueva Alianza les planteó que teníamos que ir solo en diez estados por un límite legal. Ellos tenían una discusión interna porque el PBM había metido una consulta al tribunal. La consulta del tribunal era contradictoria con una resolución del IFE. Tenían dudas. Nosotros lo habíamos estudiado bien. Les dijimos, tenemos que retirar tres entidades federativas para dejarlo en diez. Se lo llevaron a consulta. Cuando regresan con la consulta ven que sí tenemos que reducirlo. Y nuestro desacuerdo vino en el momento de decir qué sacamos de la coalición. ¿Cuál es la razón política más importante? Pues que nosotros nos dimos cuenta que nos estaban pidiendo resolver las necesidades de sus equilibrios a partir de la coalición con nosotros. Y no podíamos permitirlo. Fue un problema interno de asignación de candidaturas en el PRI. Entonces, es un problema. Ellos necesitaban equilibrios regionales, equilibrios entre el presente y el pasado y ahora vemos que hay el futuro. Ellos tenían una necesidad de equilibrios de camarillas, regiones y grupos. Y eso lo tienen que es legítimo. Que lo hagan, no se discute. Nada más no podía pasar a través de nuestras siglas esa necesidad de equilibrios y menos si nos recordaban el origen del 2003 en alguno de los casos. No hubo nombres en la mesa. Pero bueno, eso nos llevó a la decisión de competir con candidato propio. Lo cual nos lleva a un escenario totalmente distinto. El escenario de coalición nos llevaba a la necesidad de construir y preparar y trabajar en la campaña de una manera. Y ahora nos lleva a un escenario en el que debemos de demostrar que somos un partido de causas. Debemos demostrar que nuestra candidatura propia es seria, que tiene las mejores propuestas. Es una candidatura ciudadana. Es una candidatura de alguien que decidió arriesgarse para elevar la calidad del debate político en este proceso. Es una candidatura en la que creemos y en la que trataremos de convencer para elevar la participación y contribuir a que mejore el debate político. En 2006, Nueva Alianza tuvo un muy buen desempeño pidiendo uno de tres, era su eslogan. Y gracias a eso, ya lo referías, tuvieron su mejor votación para la Cámara de Diputados. A partir de que pusieron, digamos, no tanto empeño, si me permite decirlo así, en la candidatura presidencial, se abrió espacio para parte de esta leyenda alrededor del partido Nueva Alianza, de que al final jugaron a usar su base electoral para inclinar la balanza en la elección presidencial tan cerrada de hace seis años. En 2012, van, parece, por una estrategia distinta, que es centrar su... la promoción, la solicitud del voto alrededor del candidato presidencial. Sí, es una estrategia que está basada, por supuesto, en fortalecer y crecer lo más que nos sea posible y creo que tenemos un espacio muy amplio para crecer. ¿Por qué tenemos un espacio muy amplio para crecer? Porque nos convertimos en la cuarta opción distinta de las otras tres. Las tres principales opciones, en términos de antigüedad y tamaño de sus partidos políticos, pues son las mismas caras ya vistas por las ciudadanas y los ciudadanos, que se disputan el mismo electorado, de la misma manera, confrontándose, judicializando el debate político en vez de deliberando y mejorando los argumentos. Y nosotros pensamos que lo que debemos hacer es tener propuestas, debatir ideas e irnos por los indecisos, los indiferentes, los indignados, los irritados, todo comienza con los irritados y tenemos ahí un espacio para convertirnos en la cuarta fuerza. El desafío que la gente se dé cuenta de la utilidad de designar y de preferir electoralmente una opción así, pero podríamos plantearlo y debatirlo ampliamente. Por ejemplo, ¿quieres tener voto de castigo para decirles a los políticos que estás cansado de que se confronten, de que hagan lo mismo, de que usurpen? Pues los puedes castigar. ¿Quieres un voto útil? ¿Hay propuestas nuestras que son atractivas? Pues convirtámoslas en iniciativas legislativas o obliguemos a que fijen posición, como lo acabas de hacer magníficamente en este programa respecto de los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes. Creo que es la posibilidad que tenemos y tenemos una amplia posibilidad de crecimiento. Una estrategia diferente iría contra nosotros. Además, para este objetivo de ser en el 2012 facilitadores de un acuerdo político de una mayoría plural que impulse las reformas y no saque este estancamiento, necesitamos crecer. ¿Bajo ningún escenario podría estar declinando Gabriel Cuadri en las últimas semanas de la elección? Pues hicimos un pacto de Tom Sawyer así con este... Creo que ha sido... Creo que no le vamos a fallar y creo que no nos va a fallar. Muy bien. Pues ha sido un gusto tener a esta opción, a Nueva Alianza en este espacio que está abierto a la pluralidad, a reconocer la importancia de todas las fuerzas políticas del país. Sin partidos políticos no hay democracia que perdure. Y pues gracias por acudir a explicar desde Nueva Alianza cuál es la biografía del partido, su trayectoria y su apuesta en este 2012. Muchísimas gracias Ciro por esta oportunidad. No, pues este es un espacio abierto para todos ustedes, para las fuerzas políticas reales de este país. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta conversación con Luis Castro, presidente del partido Nueva Alianza. Les recordamos, México 2012, desafíos de la consolidación democrática. El libro que surgió de este programa se presenta este jueves 22 de marzo a las 12.30 horas en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades aquí en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.